Hola, hola, yo soy Manuela y ustedes están viendo una edición especial del video resumen de Sky Road Community. Queda muy poco tiempo para la llegada del Año Nuevo. Mientras inician las fiestas, recordemos juntos todo lo que sucedió interesante e importante en la historia de desarrollo del transporte de hilos y en la vida de la compañía Sky Road Community durante las últimas semanas. En esta edición, en su nueva entrevista, Anatoly Dynitsky ha contado sobre los resultados del año 2021. Por sus invenciones, Dynitsky Stream Technologies Inc. ha recibido tres nuevas patentes. Un representante de la oficina del alcalde de Novosibirsk ha visitado el centro de pruebas y certificación de Dynitsky Stream Technologies en Charja. En su cuenta personal Sky Road Community se reanuda la promoción Cherry New Year con un descuento del 1.90. Hablamos de esto con más detalle. El principal evento de las últimas semanas ha sido la entrevista con Anatoly Dynitsky, diseñador general de Dynitsky de Stream Technologies Inc. quien ha contado los logros claves de la compañía durante este año. Vayamos directamente a la parte más esperada de este material. En el año 2021, Dynitsky de Stream Technologies Inc. ha comenzado la investigación de cuatro proyectos específicos. En particular, los pedidos procedían de los países árabes y de Asia. Es necesario realizar un estudio de anteproyecto para pensar en las características técnicas de un proyecto futuro y así poder estimar el costo de su implementación. Para algunos de estos proyectos, la empresa ya está recibiendo pagos anticipados. Según Anatoly Dynitsky, muy pronto aparecerá información más detallada cuando la empresa pase la etapa de investigación a la etapa de diseño. Mientras tanto, puede leer el recuento con los puntos principales de la entrevista en el enlace en la descripción del video. Una parte muy importante de Dynitsky de Stream Technologies Inc. es la protección legal de sus invenciones. Esta vez, la compañía ha patentado tres desarrollos prometedores. La patente más interesante se refiere a un modelo de transporte de alta velocidad de dos módulos. El modelo tiene el coeficiente aerodinámico más bajo, lo que le ayuda a reducir el consumo energético con altas velocidades. Otra patente está vinculada con un método y dispositivo de fabricación para un complejo de transporte de superalta velocidad. La invención ayudará a que la estructura de las vías sean más uniformes, más rígidas y más resistentes a las cargas. Pero lo más importante es que el desarrollo resolverá los problemas que aún no pueden resolver los competidores. Para obtener más información sobre las patentes de Dynitsky de Stream Technologies, puede leer los documentos originales siguiendo el enlace en la descripción debajo de este video. La próxima noticia viene desde Charja. Al centro de pruebas y certificación de Dynitsky de Stream Technologies Inc. en Charja, lo ha visitado Mikael Nikolm, representante del Departamento del Transporte de Pasajeros de la oficina del alcalde de Novosibirsk. Mikael ha venido al centro para conocer las posibilidades de aplicar la tecnología en su región. En invierno, en Novosibirsk, la temperatura promedio es de menos 20 grados y en verano de más 18 grados centígrados. Con esto, queremos recordar que el transporte de hilos es capaz de operar en temperaturas extremas, tanto frías como cálidas. Durante su recorrido por el centro, Mikael Nikolm vio el modelo del Unicar Tropical en Acción. Visitó la estación de despacho desde donde se realiza el control del movimiento del transporte. A continuación, el invitado visitó el pabellón interior, donde se muestra el modelo de transporte de hilos de alta velocidad que podía acelerar hasta los 500 km por hora. Este modelo es la solución más prometedora para países con largas distancias entre las ciudades, por ejemplo, Rusia. Al final de su visita, el representante de la oficina del alcalde de Novosibirsk ha deseado a Dynitsky de Stream Technologies Inc. una rápida implementación de la tecnología. Para conocer más, siga por el enlace en la descripción debajo de este video. Y ahora hablamos de las noticias de Skyroll Community. En su cuenta personal se reanuda la promoción ChernyJir, con la que puede invertir con un descuento del 1.90 y compartir esta oportunidad con sus amigos utilizando cupones. ChernyJir es una excelente oportunidad para obtener participaciones del proyecto en términos muy convenientes y hacer un regalo a tres participantes de su equipo. La promoción durará hasta el 15 de enero. Para saber las condiciones detalladas, siga por el enlace en la descripción debajo de este video. Y con esto terminamos nuestro video resumen de Skyroll Community. Equipo, les deseamos un feliz año nuevo. Muchas gracias por vernos, por apoyarnos con sus me gusta, por aportar sobre las noticias activamente en los comentarios y compartir los episodios con sus amigos. Realmente apreciamos toda su atención al proyecto y a nuestra compañía. Asegúrate de quedarte con nosotros en el año nuevo. Hablaremos de las noticias más interesantes e importantes. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube, pon me gusta y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios del video resumen de Skyroll Community. ¡Nos vemos!